Pero hoy que siempre nos trae cosas preciosas para trabajar, ¿sí? Así que, bueno, antes de sentarme, ¿cómo les va, señora? Bienvenida al año 2011. Un año pleno y, bueno, esperemos que sea un año bueno para todos. Si nosotros nos proponemos, va a ser. Exactamente. Y la forma de que sea bueno es trabajando, que es lo que mejor sabemos hacer. En lo que más les gusta. Cada uno. Exactamente. Muy bien, a ver, y yo aprendí. Vos aprendés. Vos sabés que traje un cuadro que tiene algo de un cuadro anterior mío, un pajarito que ya estuvo en mi primer proyecto, por eso me gusta tanto. Mi primer proyecto estuvo basado en ese pájaro. Y hoy lo vuelvo a hacer en otro proyecto, pero tiene una parte, los chicos seguro lo mezclan, lo muestran, una parte de paisaje y otra parte que es una still life. Me encanta. ¿Sí? Un bodegón. Sí, sí, sí. Bueno, entonces empezamos con, en este programa vamos a hacer la parte de paisaje. El bastidor yo lo dividí más o menos en cuatro partes y un cuarto de eso va a ocupar el cielo. Fijate que yo quería que sea un color distinto, nosotros sabemos que nuestra empresa tiene colores excelentes, pero acá hice una mezcla. Puse azul victoriano, blanco y un poco de tierra de siena tostada. Ese color lo que me va a dar es como agrisar el color celeste que obtuve. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo pastelar lo puede ser? Sí, sí, sí. Ahí está, barbada. Entonces, lo apagué. Es como que lo apagué. Entonces trabajé el cielo. El cielo todos sabemos que la parte más alta va a ser bien más oscura y la parte del horizonte siempre se pinta un poco más claro. Entonces, como acá a mí me falta, yo lo que estoy dando es sobre ya lo que trabajé, estoy trabajando con acrílico blanco. Cuando me voy a la parte del mar, que es lo que está en contacto con esta línea del horizonte, voy a trabajar al revés de lo que hice con el cielo. La parte del horizonte va a estar más oscura, entonces voy a trabajar con el mismo color que lo formé con los acrílicos azul victoriano, blanco y tierra de siena de sombra tostada. Y ahí voy a trabajar lo que es horizonte más oscuro y después se va a ir aclarando cuando llega a la costa, cuando llega hacia la orilla en donde hay unos oleajes muy sencillos. Este no es un paisaje realista, sino que es un paisajito que acompaña o me da toda la atmósfera del verano, de lo que estamos ya terminando. Entonces, ahí me voy, esto va a ser el mar, pincelada larga, poca pintura, ustedes saben que yo trabajo... A ver, estamos trabajando con un acrílico de excelente calidad. ¿Sí? Son acrílicos decorativos en este caso, de excelente calidad. Vos fijate el poder cubritivo que tienen. Y mi forma de pintar es con muy poco material, siempre. Y bueno, el tener un buen acrílico me ayuda. ¿Sabes qué me gusta, Moni? Que no son esos acrílicos, viste, que son medio aguados. Bueno, pero estamos hablando de un acrílico de excelente calidad, como estamos acostumbrados a usarlo. Después es difícil volver a otro, viste, porque calidad tiene. Sí, es cierto. Bueno, entonces, ahí voy. Cuando me voy acercando a la orilla, voy poniendo un poquito de blanco para aclarar este celeste que yo formé. Sí. Y después voy a trabajar el tema del oleaje. Y lo que yo quería tener en un primer plano era esa playa tan linda, viste. A mí este paisaje me parece una escena así bastante bucólica, ¿no? Para pensar, para soñar, para estar tranquilos. Y bueno, entonces le di especial importancia a lo que es la arena, la playa. Y allí trabajé con una mezcla que hice con blanco y un poquitín apenas de el tierra de sombra tostado, ¿sí? Pero nada, lo que quiero es como un blanco sucio. Mucho blanco, ahí me fui con mucho, ¿ves? Estoy haciendo la mezcla con el pincel, cosa que no tienen que hacer, pero no encuentro la espátula. Nunca, nunca, nunca hay que trabajar, hacer las mezclas con los pinceles, porque se estropean las cerdas de los pinceles. Yo digo siempre que el pincel es como la prolongación de mi mano, ¿no? Lo que me permite llevar mi idea hacia la tela. Entonces, bueno, trabajar, cuidar los pinceles. Entonces, fíjate, esta es la parte de la playa, con más blanco tendría que hacer. Y después ya me voy, esta es la parte más lejana, y después ya me voy a un primer plano, que ahí sí trabajé con el mismo color. Y las partes de la sombra, está hecha con mucho tierra de sombra tostada. Pero lo que yo quería, esto después lo podemos seguir trabajando si tenemos un tiempito. Lo que yo quería mostrarte es un poco de las nubes. A mí me gusta cuando voy por la ruta, ¿viste? Mirar mucho las nubes, porque descubrís en cada una un objeto, no sé, siempre juego con esa fantasía. ¿No? Formas. Entonces, un pincel bien feito, de esos que nunca tiramos. Y entonces, la primera, la nube lo que le vas a... Primero buscas la forma, ¿sí? Que a vos te guste y te conviene. Y vas a ir trabajando por capas. A medida que yo vaya poniendo mayor cantidad de capas, la nube como que se va a ir inflando. ¿Sí? O sea, voy a reforzar el blanco y entonces va a tomar cuerpo esa nube. Entonces, por ejemplo, allí, ¿ves? El pincel me ayuda. Sí. No voy a hacer en todo... A ver, hago una parte, un fondo de la nube. Y después voy reforzando algunas zonas, porque si no, ¿qué hago? Obtengo siempre una nube plana. Yo lo que quiero es que tenga volumen. Más diluido hacia atrás y más profundo al correr hacia adelante. Al hacer una capa más liviana abajo, lo que tengo es el celeste transparente, el celeste me transparenta. Entonces, después voy reforzando, voy levantando las zonas con el blanco más puro. ¿Sí? Y esto es un trabajo, bueno, lo vas armando. Es lindo como ir jugando, ¿no? Con la nube ir tratando de encontrarle vos la forma. Yo creo que lo que uno tiene que buscar es la conexión de tu mente con el trabajo. Y ahí entonces empezás a crear. Y siempre buscar. Acompañado, ¿por qué? Por los acrílicos. Muy bien, señora. Muchísimas gracias. Y ahora nos vemos en una próxima. Sí, hacemos la otra parte. Muchas gracias a Eterna. Así que ya seguimos.